Es interesante remontarse a los orígenes de este grupo de investigación y desarrollo en bioingeniería, los cuales parten de mediados de la década de los 90. Esto parte de un matrimonio muy fuerte entre la ingeniería y la medicina como resultado de toda una vida que yo estuve con mi mentor, con el doctor Favaloro, quien fue quien nos fue marcando esta idea, fuerza de poder generar tecnología de punta y luego aplicarla a la prevención y a la predicción de enfermedades. El GIVIO se vincula con la vida académica de los estudiantes en distintas etapas. Esencialmente ellos se encuentran con nosotros a nivel de segundo año en la materia con la cual ellos empiezan a hacer un poco de ingeniería aplicada, que se denomina análisis de señales y sistemas, y es ahí donde empiezan a tener algún contacto con pequeñas actividades de investigación y procesamiento de señales. Las principales causas de muerte en el mundo las constituyen las enfermedades crónicas no transmisibles, que en su conjunto representan un 70% del total de la mortalidad. En GIVIO estamos proyectando crear un espacio, un consultorio abierto a los alumnos, donde se va a realizar un examen físico, medición de la presión arterial, medición de la velocidad de onda del pulso, para valorar el estado de salud de los alumnos y a su vez educarlos en salud. Un poco el aporte que hacemos nosotros como ingenieros es automatizar mediciones, esto lo hacemos con métodos mayormente matemáticos, numéricos, en los que buscamos que las medidas que hacemos sean robustas desde el punto de vista de interferencias.